Hola chicos de todos los mundos, soy Terter y estamos acá con Airelex, ven acá, el canal Airelex Games Estamos acá también con Beto de Invaepicopea Y vamos a hacer un reto espectacular Vamos a jugar un juego y vamos a hacer Vamos a tomar una bebida super asquerosa, vamos a hacer un preparado Con todos los ingredientes que estamos acá Los ingredientes ahora son los aullos Exactamente, lo que vamos a hacer es que vamos a jugar un juego Y cada 20 muertes no vamos a tomar un trago Y vamos a ver quién vomita y quién no Bueno, vamos a ver El que vomita peor Exactamente Nos vemos entonces ¡Graciosa! ¡Gracias! 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 ¿Qué le vamos a poner? ¡Malvadicos! Pone uno Voy a ponerle tres malvadicos Voy a cinco toditos dentro de los bolsas y todo yo también le quiero poner no voy a tirar así poner así bien sabroso sal condimentada sal condimentada que tiene sal comino, ajo, orégano laurel, cebolla y ángel romero de tabla así nacieron las nenas poderosas aceite de oliva virgen extra el aceite especial para nosotros virgen extra después falta el picante el picante el picante está al revés ni que el chavo nos morimos para el chocolate 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 es la mitad no, no, no nunca más no puedo ver este de plato mi dedo tenía no no más es suficiente casi ya me fue a la vez ahí está y flipas eso nomás uno más uno más un core un core flare por lo menos el rock le va a dar un poco de sazón que quemó que bien ya el cortador de ajo me dañé es un buen es un buen ah 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 no ahí está estaba pegado ¿se? creo jejeje jejeje ahí está eso ya vaya y cebolla cebolla ahora la siguiente toma mientras se está ¿se está tapa? se está ¡está! ¡está! ¡vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¿Eso? ¡Eso es que es metal ¡Electronica! ¡haciendo! ok ¡pera! vamos a hacer daftep ¡haciendo electrónica! y aquí señores tenemos un clerico de la hostia hostia a la miercoles era la gran 7 W sabroso Sabroso un gosario. Parece caca. Dios, ya así te vas a dar. Así sabe la caca. Así es lo que va a salir a nosotros después de tomar todo esto. Eso lo va a cambiar de color cuando se vea. Después de hacer nuestra mezcla suculenta, vamos a proceder a jugar el jugador ahora. Sí, exactamente. Vamos a jugar ya peyú, ¿quién empieza? Yo empiezo. Sí, mañana dale. Yo no lo escucho, así es que no vale hacer colquillas ni así te haga capeteína. No, no, claro que no. Empezamos. Start. Veamos. A new challenger, a new case to go, mi inglés, ¿eh? De verdad. A new case to go. A new challenger, a new case to go, ¿eh? Qué difícil es tu manito. ¿Ya puede? Se cree ahí está, ¿verdad? Ahora sí. Saludos. 10 segundos. Hijo de mí, qué difícil. Se va a morir, se va a morir. 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 Bueno, ahora estamos en el segundo nivel. Vamos a jugar ¿cuándo? 15 niveles cada uno. ¿15 niveles cada uno? Sí. ¡Istas años. ¡Déééééééééééééééééé. ¡Nique! ¡Gracias! ¡Vó a tener tomar! Cada vez más cerca y nada. ¡Ey, Beto! ¿Tenés sed? ¡Ja ja 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 ja! ¡A qué! ¡Ah, es cierto! Lo olvidamos también. En este vas a tomar. Vas a chupito, vas a chupito. A modo de trago, a modo de trago. Fondo blanco. ¡Deja de toparme! ¡Entonces ahora que te pate! ¡Por favor! ¿Pero tengo que pasarme también el nivel 15? Sí, tienes que pasarme ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Déjalo mal, déjalo mal Déjalo mal que se muera El mariconcito ¡Me siento ofendido! ¡Estamos perdiendo tiempo! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Ahora sí! ¡Juro! ¡No tienes que tragar! ¡Solo tienes que saborearlo! ¡Por el papa que voy a tomar! ¡No! ¡Pero no tienes que tragar! ¡Solo tienes que saborearlo! ¡Saborearlo! ¡No! ¡Tienes que tragar! ¡Tienes que tragar! ¡Tragar! ¡Ale! ¡Saborear! ¡Mmm! ¡Dale güey! ¡Dale! 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 Lealmente no esta tan mal Ana No en serio Chaviena Que no mase Que no mase Que feo como esta boludo Ahora el turno de AIRTONE GAMES AIRLEX GAMES Esta bien enfocado esto, yo no se que son Dale, dale, go, go El es el turno de AIRLEX GAMES Es mi turno, AIRLEX Hola Lo hago por ustedes viejos Por ustedes Me parece una macanada esto La flex lo va a tener que usar Lo que quieras Perfecto, vamos En el primer piso En el primer piso Esto con la edificio Imposible eso Te hago 20 Deja, deja, deja Ahí esta Se va a tomar el chubil Si llora Oh Ya que Dale Acá esta en la de ese bolsillo Muy macho AIRLEX Bien AIRLEX GACIOSA 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 Toma 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 ¿Por qué? ¿Por qué? 18 19 20 Es que loco Tartelli va a tomar Hijo de tu hermana Como estas jomiendo las pelotas Se apagó Se apagó Se apagó de vos Se la choré Se la choré Ahí, ahí continúa Es falso de que trago es Es falso Pone otra vez ahí en el vaso Escupió otra en el vaso ¿Dónde? Se apagó con la cámara Se apagó la cámara No da mentira eso gente Dislike a su video Denle dislike a su video Dislike a su video Te ganaste muchos haters Deja joder Chapozo Chapozo Que sabroso Vamos Macho que te respeta 5k 5k Bota 5k por tus suscriptores No Dejate joder Por tus suscriptores Por tus suscriptores Otro trago Otro trago No, el otro trago es la pelota Uy, que malote Ya Y bueno, esto fue el gran reto Hijo de mi El reto asqueroso Crazy Smoothie Challenge Crazy Smoothie Challenge No, Crazy Smoothie Challenge Crazy Smoothie Challenge Crazy Smoothie Challenge Crazy Smoothie Challenge Suscriban a su canal Voy a dejar el link en la descripción Es su cara Es su cara Es su cara Voy a dejar así Acá es su cara así Voy a dejar así Un recuadro así Para que no se quede sonar Y también de Gracias a Beto de My Epicopea Deja también su canal en la descripción Y acá también en su cara Así para Que se suscriban Dale Dale un clic en su cara así Así igual Y bueno Muchas gracias a todos por ver Denle like al video No se olviden de seguir A darle like a la fanpage A la fanpage A los 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 fanpage Gracias.